El Foro por la Nueva Cultura del Agua ha sido un encuentro extraordinario de los movimientos sociales que en toda España están trabajando en los distintos frentes conflictivos del agua, con las fuerzas políticas que levantamos la expectativa de un nuevo país, de una nueva política. Tres han sido los grandes retos. El primero, superar las viejas estrategias del hormigón subvencionado para pasar a las modernas estrategias de recuperación de la salud de nuestros ecosistemas, de nuestros ríos, de nuestros acuíferos y recuperar nuevos modelos de gestión participativa. El segundo gran reto, confrontar las dinámicas y las políticas de privatización neoliberal que impone el Partido Popular para desarrollar nuevos modelos de gestión pública participativa, en donde los ciudadanos sean ciudadanos y no clientes. Y el tercero, el reto de la lucha sin cuartel, contra la corrupción que se induce desde una estructura pública opaca del gobierno y desde el incentivo que produce transformar los servicios públicos en grandes negocios privados. Esa corrupción que está siendo incentivada por la privatización.